Hola, me llamo Taylor y hoy voy a preparar mi plato favorito, huevos revueltos. Necesitas dos huevos, sal, pimienta, cebollas verdes, dos tenedores, un cuenzo, una espátula, una sartén, la estufa y un plato. Primero llegan los ingredientes y utensilios, entonces rompen los huevos y pon las yemas en un cuenzo. Después, ane de sal y pimienta a los huevos. Mezcla todos en el cuenzo con un tenedor. No mezcles con un cuchillo. Luego, enciende la estufa. Pon una sartén encima de la estufa. Espera la sartén a calentar. Cuando la sartén está caliente, pon los huevos en la sartén. Caliente los huevos para 5 o 10 minutos. Mientras los huevos estaban cocinando, mezcla los huevos con una espátula. No dejes los huevos en una sartén. Pon los huevos en un plato. Apaga la estufa. Añadez sal, pimienta y cebollas verdes. Comen los huevos. ¡Qué rico! ¡Adiós!